¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos jugando Red Dead Redemption 2 porque ustedes lo estuvieron pidiendo muchísimo en los comentarios. El video anterior ni siquiera era un capítulo de serie, solamente era un primeros minutos, pero en vista de que me lo estuvieron pidiendo bastante y de que sí tuvo apoyo el video anterior, pues estamos subiendo este segundo gameplay que si yo veo que sigue recibiendo muchísimo apoyo y que hay gente que lo está viendo, pues lo voy a seguir subiendo porque carambas, no. Ahorita tenemos este tipo de aquí que creo que se llama Pearson, creo que sí es Pearson, es el de la forja, la fragua. Igual puede ser una estufa, yo no sé, pues tiene unos ganchos, quién sabe, pero se ve que está muy calientito el lugar y con este frío, vaya que sí hace falta. Sí, mira, Pearson se llama, si yo presiono L2, puedo hablar con él. Ok, we have a few cans of food and a rabbit for what, 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. Well, if needs be, we can eat you. You're the fettest. I sent Lenny and Bill hunting and they found nothing. Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're going to need something out there. A sordid salted offal. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go, Hunter. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look at this game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is a rest? Come along. Well, nos vamos a cazar nosotros porque los otros inútiles que mandaron no encontraron nada, según ellos. Siendo que yo, la última vez que salí, me encontré un montón de lobos. I can't use it, and you'll have to. Oh, you're choking. Use a gun and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn. I imagine. Oh, un arco. Me gustan los arcos. Siempre me han gustado. 22 flechas, visceras saladas. Me gustan los arcos, la verdad. Es una de mis armas favoritas en cualquier juego que tenga estilo de shooter. En primera, segunda, tercera, cuarta persona, me gusta. Por eso tengo que disparar yo el arco. Este men se lastimó la mano haciendo estupideces, probablemente. Lo que yo no entiendo es cómo no encontraron animales aquellos y yo en un ratito que salí me encontré como cinco lobos y los maté. ¿Ven por qué les dije que teníamos que habernos los traído? Teníamos que habernos traído esos lobos. No estaríamos ahorita buscando qué tragar en mitad de la nada. Terreno alto. Sí sabe de cacería el men, ¿eh? Digo, yo no sé mucho, pero sí sé que el terreno alto es importante. Stop aquí un segundo. Aquí voy bien. ¿Ya encontramos por fin algo de tragar? Creo que sí, ya encontramos algo, ¿eh? Me equiparé el arco. Ay, no puedo, chihuahuas. ¿Huellas? Eh, ciervos, se los dije. ¿Cómo puedes decir? ¿Cómo no puedes decir? Tracarles en el pie. Vas a necesitar el bolo. No lo dejes en tu hueso. La arma va a asustar a todo. Vamos al caballo. Accedemos al inventario del caballo. Y tomamos el... ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? Al hombro. Al hombro. Creo que es para quitarle la silla o algo así. Bueno, aquí debe... No. ¿El arco dónde está? Espérate. Ah, aquí está. Aquí tenemos el arco. Tenemos la escopeta. Sí, yo creo que me quedo con la escopeta. Me quedo con el arco. Y pues ya, ¿no? Sería... Todo lo que necesito. Ok. Es que traigo la escopeta en la mano. Con razón yo digo, ¿por qué me está regañando? Si sí agarré el arco. Concéntrate. Vamos a seguir moviendo. Puedes usar el Eagle Eye para resaltar el rastro de animales y otras pisas. ¡Oh! El Eagle Eye. Ojo de halcón. Como Assassin's Creed. A ver. Este es el rastro de algún animal, ¿no? Vamos por aquí. Seguimos las huellitas. Presiona R1 para centrarte en el rastro. Ah, ok. Y ya me lo remarca aquí en brillosito. Me lo remarca en brillosito. Dejar de rastrear, ¿no? No, 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 no. Sí quiero seguir rastreando. Nada más me tengo que ir agachando, creo. ¿Me podré parar un poquito? Si todavía no veo al animal ese, supongo que me puedo ir a pie, ¿no? Todavía. Ya, en cuanto vea al animal, me agacho. No te levantes, ok. Ok, ok, perdón. Lo siento, señor. Ah, caray, ya me perdí. No, sí es por aquí. Es que es blanco y no... Como el rastro se resalta en color blanco. Como que no alcanzo a leerlo bien. ¿Por dónde? Pero ya lo vi. Ya lo vi. Ojo de halcón. ¿Dónde vas? Ok, es por acá. Por este lado. No veo ningún ciervo, eh. Creo que este... Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Está ahí a la orilla del río. A la orilla del río. No, hombre. Mantén presionado L2 para preparar la flecha. Mantén presionado R2 para jalar la cuerda. Suelta R2 para disparar. Tómala. ¿Vieron? ¿Vieron? En la yugular. En la yugular. Le atravesé así la yugular de lado a lado como Frankenstein. Así ya ven que tiene un clavo que le atraviesa de lado a lado el cráneo. De hecho, no. Creo que son dos clavos diferentes. Pero bueno. Yo le atravesé una flecha de lado a lado en su cuerpecito, loco. Y pues ahora no puede hacer nada al respecto, ¿no? Porque ya se peló. Ahora solamente tenemos que acercarnos y saquear la comida, supongo. Bueno. Quitarle la piel y esas cosas. ¿Cómo lo hago? Oye. Brother. ¿Cómo hago este business de acá de flechas? Ok. Recuperé mi flecha. Pero no tengo ni idea de cómo hacer lo demás, ¿eh? Creo que lo va a hacer él. ¿O yo? ¿Qué? ¿Nada más era matar al ciervo y ya? Ok. No. Ni idea, ¿eh? Creo que nada más era matarlo y ya. Así que bueno. Que se muera y que se quede ahí desperdiciado el cadáver. Ahora tenemos que ir por este lado. Perverso. ¿No puedo seguir el rastro? No me deja. Bueno. Voy a seguir de este lado. Ahí hay otro. Espérate. No te levantes. No te levantes, mono. Ahí los ven. Son dos. Son dos, de hecho. Me voy a ir por acá agachadito. El otro. Híjole. No. El otro se me fue. Agarra uno. Agarra uno. De hecho, creo que solamente ocupábamos dos, ¿eh? Sí. De hecho. A ver. Nos acercamos aquí. Dejamos presión. Ah, ok. Sí. Sí, tiene lógica. Necesitábamos dos. ¿Por qué? Porque solamente nos podemos llevar dos, ¿no? Perdón. Estoy pensando en otro tipo de juegos. Nos tenemos que llevar al animal completo. No. Es que, ¿saben qué? Estoy pensando en juegos como tipo Far Cry, que también... O Assassin's Creed, que tienes que cazar al animal. Pero llegas, lo despellejas y listo, ¿no? O sea, que te quedas con la piel, con la carne y todo. Aquí no. Aquí agarras al animal así tal cual, ¿ve? O sea, ¿qué chido? O sea, ¿qué chido? En serio, que esto está chulísimo, que te puedes llevar al animal, que te tienes que llevar al animal completo. O sea, te lo ponen un tanto más realista, que no es tan fácil como que lo vas a despellejar ahí en seco, ¿no? Oye, ¿y mi caballo? Presiona para silbarle a tu caballo. Ah, ok. Y ahí viene. No es así tan fácil de que lo vas a despellejar ahí en corte y ya te quedaste con nada, con todo. No, no, no. Tienes que llevarlo a la aldea, al lugar donde está tu gente. Y pues ahí les tienes que dar la chamba que ellos lo hagan, ¿no? Por lo pronto, solamente nos podemos llevar uno cada quien. Lo ponemos aquí en el caballo. Ah, buenísimo. ¿Estás listo de volver cuando estás? Vamos, hermano. Vamos a volver. Está buenísimo esto, ¿eh? Me encanta, me encanta, me encanta. Esta cacería sí me gusta. Sigue a Charles. No me digas que nos vamos a llevar a otro. O ya vamos de regreso a la casa. Puedes dejarle cadáveres de animales a Pearson en la carnicería para que la banda tenga provisiones. Ahí somos una banda de matón. Es más fácil cuando no se atrecen. Hemos visto suficiente de eso. ¿Se fijan que esto es parecido a Grand Theft Auto? Perdónenme si estoy hablando mientras ellos hablan. Digo, me atrevo a hacerlo porque sé que la mayoría no sabe hablar inglés y nada más están leyendo los subtítulos, ¿no? Si alguno de ustedes sí sabe inglés y quieren escuchar los diálogos, lo siento mucho. Pero quiero comentar una cosa. ¿Se dan cuenta que al ser un juego de Rockstar es muy similar a GTA V en cuanto a los viajes? O sea, no es nada más como que vas, cumples tu misión y listo, ¿no? Apareces como por arte de magia donde iniciaste la misión. No. Tienes que aventarte todo el recorrido, igual que en todos los GTA, en todos los Grand Theft Auto que, ok, tienes que ir a matar a fulano, agarras tu coche, recorres toda la ciudad, llegas, matas, y luego tienes que volver a agarrar tu coche y volver a regresar a donde te pidieron la misión. No hay una especie de viaje rápido aquí. No lo sé si lo habrá, pero de momento no hay. De momento no lo hay y nos tenemos que tragar todo el viaje. De dos modos, cuando no sean cosas importantes, yo voy a estar haciendo los cortes como en el video anterior. Vaya, por fin hasta que lleguemos. Oye, pero qué viajes tan largos, ¿eh? Qué viaje. ¿Ven los cortes? ¿Van a haber cortes así en los viajes? Porque... Se nos puede ir todo el capítulo en un solo viaje. O sea, sería hacer una sola misión si pusiera todo el viaje ahí. Ata tu caballo. El caballo, los caballos se atan de este lado, ¿no? Nada más no me acuerdo cómo. ¿Cómo era? Así, con el triángulo. Ponemos el caballo por acá. Quitar ciervo de la cola. Quitar ciervo de la cola. Sí, pues es eso, ¿no? Voy a hacer los cortes porque en serio que los viajes sí se toman bastante tiempo en hacerse. Y pues se nos iría un capítulo nada más en el puro viaje. Soltar. Lo ponemos acá en la mesa. Espérate. Es que este brother ya lo puso en la mesa y ya no... Me deja ponerlo a mí. A ver. Permiso. Aquí. O Q. Tráiganlo, pues espérate que me deje... Ahí está, soltar. Ahí está. Qué sorpresa. Tu encuentras un ratón de campano loiterando en la cocina. ¿Es algún modo de reunir a un viejo amigo? Me siento como que no hemos hablado por días. Hago lo máximo para evitarlo. Él me encanta, realmente. Es su triste manera de mostrar una afección. No, no. Ahora, chau, se perdonó. Bueno, nos vemos a los gentes después. Nos vemos, te quedaste bien. Charles es un maravilloso. Tienes una bebida, chicos. Uy, nos lo merecemos. ¿Qué es eso? Nave ron, señor. Es la única cosa. La única cosa. ¿Te sigue diciendo eso, Taz? Sí, parece que hubiera hecho un abrazo a ti. Vas a restar la mano, Charles. Me va a estar bien en unos días. ¿Me interesa a ayudarme con el peor, señor Morgan? Es fácil si lo hacemos juntos. ¿Te voy a empezar a peor a ti? Estás siempre con las chicas, ¿verdad? ¡Vale! Esto realmente no es un trabajo para un hombre con una mano cerrada. Me van a enseñar a despellejar. Despellejar. Entonces, sí los voy a poder despellejar. Yo mismo. Yo mismo los voy a poder despellejar. Entonces, cuando yo case... Oye, qué rápido soy, ¿eh? ¿Qué? Ah, no muy malo, señor Morgan. Ya. Ya, we said you were a butcher. Ya, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting. Después de todos estos años Bueno, vamos a correr ahora Todos tienen que hacer un poco para sobrevivir Solo hacer un buen estudio Los gente necesitan Ha sido un poco difícil Oh, Maestro Cazador 1 Ciervos despellejados 1 de 3 Alerta El espacio de autoguardado ya contiene autoguardado Perseguidos por el pasado Bla, 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 bla ¿Quieres sobreescribir los datos? Obviamente que sí Pero obviamente que Maestro Cazador 1 Ciervos despellejados 1 de 3 Solamente me dejó despellejar Compete actualizado Ciervo mantén presionado Pausa para ver los detalles Ok, ok, ok Parece que esa misión oficialmente quedó completada Le trajimos de tragar a toda A toda esta gente O sea, no van a morir de hambre Gracias a mí y al compañero que me acompañó Que no me acuerdo cómo se llama Pero Pero gracias a nosotros Todo sale bien Ahora, de este lado Tenemos otra nueva misión Recuerden que todo esto que estamos haciendo ahorita Es parte como que del prólogo Estamos todavía en la parte del tutorial Donde nos están enseñando a hacer cosas Después de esto vamos al mundo libre Shut up, Micah I ain't never seen so many long faces I guess I guess folks miss them That fell But when I fall I don't want no fuss When you fall There'll be a party Probably Probably That funny, huh? Sure ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? We got work to do Come on Are you sure about this, Dutch? Yes Both been through a lot recently We hardly back on our feet yet And the last thing we need is to get bushwhacked by Colm O'Driscoll Let's go I know you hate him, Dutch He's here for us I doubt that No, you're just doubting me I would never doubt you, Dutch You You always said Revenge is a luxury We can't afford This is the right call, Arthur Take this And this is about more Than revenge for business Long ago They were talking About trains And detonators Here Colm Always had good information Come on And you think now Is the right time to hit a train Now you Might fancy living on deer piss And rabbit shit I'm getting too old for that life Mr. Matthews Mr. Smith Mr. Pearson Would you please look after the place There are O'Driscolls about O sea que vamos a ir A echarle a perder Su robo A otra A otra banda Es lo que le están diciendo ¿No? You said follow the main trail South West Their camp near some late Okay Let's go find these Bastards Before they find us And rob this Score Their planet Les vamos a robar El golpe Que están planeando O sea están Están planeando Un golpe A un tren Robar un tren Que van a robar No sé Tal vez oro No tengo idea Nosotros vamos para allá Para echarles a perder Su planecito Y además Robárselos Nosotros vamos a robar El tren En lugar de ellos Es lo que están diciendo Estos caballeros Un aplauso para ellos El mejor plan De todos Robarle el plan A otro Parece que ya llegamos Nos desesperéis Que parece Que ya hemos llegado Al lugar Y ahora que nos bajamos ¿No? Alright gentlemen This is it Are we goddamn Ready Ready Good Now Mr. Morgan and I We're gonna head up here a little See if we can't get a sense Of the layout Of the camp Mr. Williamson Mr. Bell You two take up A hidden position Just outside the camp Mr. Summers Mr. Escuela You two Hold position here Let's go ¿Por qué todos eran señores? No entiendo ¿Por qué todos ellos Son señores? ¿Cómo me bajo? ¿Me bajo con triángulo? Sí Me bajo con triángulo Como si fuera un coche De GTA Ve al borde Del acantilado ¿Traigo arma? Creo que de momento No necesitamos arma Al parecer Solamente vamos a hacer Como que reconocimiento Vamos a echarnos Una miradita A ver si El campamento Está muy choncho ¿No? Hmm Son cuatro Cinco Son cinco de ellos Los que alcanzo a ver Por ahora Y creo que ya ¿Y ahora qué hago Con los binoculares? Nada más Creo que es todo Creo que no Creo que no hay mucho Que ver por aquí A lo mejor ¿Quién está hablando? No parece muy feliz No Está metiendo Sus cachetadas A ese ¿Están leaving? Parece que sí ¿Deberíamos ir a comprarlos? No Cone puede esperar Lo mejor Para salir de ahí Y mucho menos divertido Lo robarlo Y su escala Si nunca No se encuentre ¿De acuerdo? All right Vamos a pagar A nuestros viejos Amigos Una visita Ahora sí Vamos a matar Uy Pero no traigo Mis armas Tengo que ir Al coche Digo Al coche Tengo que ir Al caballo Para sacarle A la arma De tu hueso Sí, sí, sí Ahí voy Ah, caray ¿Cuál era mi caballo? No, ese es el de en medio ¿No? Los chicos Están listos Para sacarlos Acércate a tu caballo Y mantén presionado L Este no es mi caballo El mío es manchadito O sea, es este de aquí No, es cierto Este no es Changos Qué mal dueño de caballo soy Ni siquiera reconozco el mío Es este Este es mi caballo ¿Ven? Yo ya lo sabía Yo Nada más me estaba haciendo Pero sí lo conozco Agarramos el rifle De este lado Agarramos la pistola Y esto Y ya sería todo Va Ya llevó el rifle Llevamos el rifle Es más fácil Es el mismo camino Que Bill y Micah Como te dijiste Revención es un luxurio Que no podemos Sí Solo no estoy seguro Que me acuerdas Arter Arter ¿Has completamente Perdido la confianza en mí? Nuestros necesidades Ahora mismo Son suplices Equipment Y un camino De aquí Todo lo demás Incluyendo El rifle Puede esperar Ok Hay suficiente De esos tajos Para lidiar con Como es Ahora, ven Entonces ¿Qué estamos haciendo Dutch? Puedo tomar esto Si quieres Solo Hace el rifle ¿Quieres tomar la lead? ¡Va! Ok Parece que ahora sí Ya se va a poner Buena la cosa Tengo que decidir ¿Qué hacemos? Matamos Con el cuchillo ¿Puedo matar Sigilosamente? Dice Mantén presionado L2 Mientras miras A Dutch Para hablar con él Ir adelante O enviar a la banda No, pues enviar a la banda Ah, que hubo Que ya se Ya les dispar Ok Yo pensé que Enviar a la banda Era que se iban Que se iban a ir Con cuidado Pero ahora Ahora me doy cuenta Del error tan grande En el que yo estaba No era eso No era eso A lo que se refería A ver Necesito Darle a ese Ok Se murió Vamos Bien Recargar Ahí hay uno Muerto Hay otro por ahí Creo que sí Ahí están de hecho Ah, caray Me dieron uno En la cabeza Bueno Qué buen plomazo Creo que ya maté A quien teníamos Que matar, eh Creo que ese de ahí Era justo El que teníamos Que matar ¿Mueres? Hay otro por allá Ahí en la puerta De hecho Listo ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí está Míralo Es con Hay uno arriba Mira, ni lo había visto Eso Ese Adiós Bien ¿Dónde hay otro? Ahí está Ya lo vi Eso Recargando Vámonos Tranquilos Ese de ahí Peló Vamos ¿Quién más? ¿Quién más? Hay otro más Ahí adentro De esa casita Creo, eh Creo que sí Ay, mira Si me puedo aventar Como todo un No manches Como todo un vaquero No, no le estoy dando Ahora sí Ahora sí Eso Buena ¿Quién falta? ¿Quién falta? Falta alguien Creo que ya son todos, eh No, espérate Falta uno ¿Dónde está? Ya lo vi Bueno, lo veo en el mapa Pero aquí no lo veo en sí Ahí está Ya le vi la cabezota Nada más es cosa De que se asome No le vi Ahí está Mmm Buen riflazo Quítenles todo lo que puedan Registrando cadáveres A ver Que traía este Aceite de no sé qué Órale, bueno Oye, sí los podemos saquear Este ya lo saquearon, creo, ¿no? ¿Y este sombrero Lo puedo recoger? No Alguien sigue disparando Espérate, espérate, espérate Que alguien está disparando Y no sé quién es ¿Alguien dispara? Este no es Llegaron más de ellos Uno menos Este es el puro caballo Ahí viene uno Va a salir de aquí Ese es el puro caballo No veo a nadie Ya lo veo Uno menos Ese es el puro caballo, creo Ay, ¿por qué se tarda? Es que es recargar y luego disparar No dispara consecutivamente esta cosa Es recargar y luego disparar Va Perverso Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¡Listo! ¡Qué balazo en la pura gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! Recargamos Falta uno Ese de allá ¡Listo! Y era el último, ¿eh? ¡Uf! Por fin comenzó la acción ¡Válgame! Por fin la acción Saqueado, saqueado ¿Esto qué es? ¿Otro cadáver? Oye, ¿en serio matamos tantos? Yo creí que no, pero Parece ser que sí ¿Y saben qué me encanta? Que en el mapa Los que aparecen con una X Transparente Son los que ya saqueaste Y te ponen una X negra Los que no has saqueado Eso es un grandísimo toque Porque pues no puedes Entre tanto cadáver No puedes recordar Cuál ya saqueaste y cuál no Entonces qué bueno Que sí lo han hecho Espérenme, monos Estoy saqueando cadáveres Caray No se vaya todavía Señor Dach Espérense que estoy saqueando No sabe la cantidad De cosas buenísimas Que estoy sacando, ¿eh? Ah, sí es cierto Ahora nos está pidiendo Que vayamos por los explosivos Para nosotros utilizarlos Si encontramos los explosivos Ahora nosotros los vamos a utilizar Para hacer el asalto Al tren Pero aquí hay bastantes cosas, ¿eh? Cosas útiles también Medicina Bourbon de Kentucky Oh, el bourbon He visto suficientes películas De vaqueros Como para saber Que el bourbon de Kentucky Es carísimo Y de muy buena calidad Sí, sí, sí He visto películas de vaqueros Como cuál Como volver al futuro 3 Este No me acuerdo Cuáles otras, ¿no? Pero sí he visto Vaqueros contra aliens También la he visto La neta, no Me cuesta trabajo Recordar otras películas De vaqueros Pero Pero no es la primera vez Que escucho hablar Del bourbon de Kentucky ¿No? No es la primera Cerrar cofre Agarrar mercancía Aquí tenemos más latas De comida Más comida Más comida Creo que es todo Buscar Aquí están Todos los ¡Uf! Aquí Esto se ve bien ¿Qué piensas, Bill? Se ve bien Se ve bien Huele bien Pura dinamita ¿Tenemos todo? ¿Tienes que lo que sea, boss? Tengo esto en uno de ellos Gracias Esto es perfecto Oh, sí Interesante Esto es algo Con el tren Que ellos Estaban a robar El Mr. Leviticus Cornwall ¡Monte de vuelta! ¡Vamos a seguir! Va, ahora sí ¿Vamos por el tren O vamos a hacer el plan? Gracias, señor Gracias, jefe Ah, caray Ay, sí, es cierto Es el que se fue Cuando atacamos el campamento Este fue el que se estaba yendo Persiga y échale el lazo Al Odriscol ¿El lazo? Este lazo Mira, mira, mira Es la primera vez que lo voy a hacer Mantén presionado El boss Para preparar el lazo Y lánzalo Al Odriscol Pero primero Lo tengo que alcanzar Al vato este Tengo que estar Lo suficientemente Cerquita de él Supongo Ahí voy, ahí voy Ahí voy Ándele Montén presionado Mientras Mientras Desmontas tu caballo Ok O sea, si así Ay, se lo tengo que volver a lanzar Y esto sería así No, ya sé O sea, tengo que dejar El L2 No lo puedo No lo puedo soltar Ok Presiona Círculo cerca de Odriscol Para atarlo Oh O sea, sí, sí Ya entendí más o menos Cómo funciona esto del lazo ¿No? L2 No se puede soltar Porque si no Sueltas el lazo Entonces lo agarramos No veo nada Pero lo estoy agarrando Me acercó el caballo Y me lo voy a llevar Este brother Me lo voy a llevar Ahí, mira Como un ciervo muerto Cualquiera Lesto Ahora tengo que regresar Con la banda, ¿no? Estoy haciendo que semeen Sus pantaloncitos Mientras vamos de camino Al campamento Me lo tengo que llevar Hasta el campamento Está un poquito lejos Supongo Pero este Este tipo Que llevo atrás Del caballo Ya se va meando Del susto Por lo que le estoy diciendo Muy bien, muchacho Hemos llegado al campamento Quiere decir que tu fin Ha llegado ¿Ves este pozo De aquí de la izquierda? Ahí te vamos a colgar Justamente De las bolas Que te duela Atar al caballo Aquí atamos al caballo Y lo tenemos que recoger Al tipo este Mantenemos presionado Cuadrado Y lo llevamos a la carnicería Para que lo cocine Carga al A lo Driscoll Hasta la cabaña ¿Verdad? ¿Verdad? You found a little shit Did ya? Yep I got him Very good Welcome to your new home Hope you're real happy here You want me to make him talk? Oh no, now All we'll get is lies Uncle Mr. Williamson Tie this maggot up Someplace safe We get him hungry First I got a saying My friend You shoot fellas Is need shooting Save fellas Is need saving And feed them Is need feeding We are gonna find out What you need I can't believe it An O'Driscoll In my camp I ain't an O'Driscoll Mr. I hate that fella Oh whatever you say son Well done Arthur I'm just sorry We missed out on Colm Oh there's time enough for that Now I got to figure out If we can hit that train Okay Hecho no Misión cumplida Al otro tipo Quien sabe que le van a hacer Ya se lo llevaron Pero quien sabe Que carambas le van a hacer Unos días después Con letras obviamente Manuscritas Como se escribía En aquel entonces Quien carajos es Levíticus Corn I thought you was Reading him His last rites Now I see You're introducing him To your other passion I'll mind you To show me Some respect Mr. Morgan Mind away Reverend You're still here then I owe you Ah And you'll pay me But for the moment Just rest Arthur I think it's time For the train Want me to come? Of course I do But Look out I was always ugly Dutch It's just a scratch Don't lie still Son Well Abigail Dutch The boy wanted to see you He's seen me now Or What's left of me What about you? Guess I was hoping To see a corpse Bide your time You'll see plenty of them You're a rotten man John Marston He is an idiot Abigail We all know it Now Railway man Bill Now you ride ahead And set the charge At the water tower Just before the tunnel Ain't a problem Why are we doing this? Weather's breaking We could leave I thought we was Lying low Come on What do you want From me, Hosea? I just don't want Any more folks To die, Dutch We're living, Hosea We're living Look at me We're living Even you But we need money Everything we has In Blackwater You fancy heading Back there? No Listen, Dutch I ain't trying To undermine you I just I just want to Stick to the plan Which was to lie low Then head back out west Now Suddenly we're about To rob a train What? Choice Have we got Leviticus Cornwall No joke, Dutch Who is Leviticus Cornwall? He's a big Railway magnet Sugar dealer Oil man Well, how good for him Sounds like He has more than Enough to share Dutch Gentlemen It is time To make something Of ourselves Get your horses ready We have a train If you have a train If you have a train If you have a train You have a train Now, if you have a train Now, if you have a train Now, if you have a train We have a train And that We have to go To get out of the train Well, the part That we have to do To get out of the train Dijo que tengo que bajar Así que Tiene que ser por este lado De hecho, ahí está Me lo marca en el mapa Con un punto amarillo ¿No? ¿Qué está haciendo este vato? Ah, está poniendo las cargas Sí, es cierto Él está Este es el Este es el carrete Y lo recogemos Y lo detonó Por accidente, ¿no? Sería lo más triste de todo Y me lo tengo que llevar Hacia Esta zona Ah, ok El detonador está de este lado Yo traigo el cable Si lo conecto Y detono todo Sabremos que Por dónde va la historia De este juego Todos me odian Porque te iba a perder el asalto ¿No? Y lo peor Lo peor Es que ese brother De ahí se murió Siento que estamos muy cerca Tengo lo para conectar El cable Ok Esto es bueno Bueno Ya me corrió Básicamente Ya me dijo Ahora sí Lárgate Déjame trabajar a gusto Pues está bien Como usted quiera Joven Yo me voy a regresar Otra vez acá con la banda Acabo que ellos sí me quieren Ellos Sí Que me necesitan Llegué Nada de errores, señor Me toquen la parte de atrás Me acuerdo El selector de armas ¿Y qué necesito? ¿Qué armas se supone Que necesito? ¿La soga? Eh Ah, no Presiona el arma Para cambiar El selector de armas Ah, ok Ya, ya Ya, ya Ya, ya Comprendo Tenemos que venir para acá Selecciona ropa Y me pongo Oh, soy un bandido Soy un bandido Completo Hecho y derecho El momento de la verdad No explotó Conecté mal el cable Changos Salta al tren Tenemos que saltar al tren Porque resulta que No jaló el detonador Aquí la pregunta Del millón de dólares es ¿Quién tuvo la culpa? Yo conecté el detí Híjole Ese men se cayó Y este se está cayendo Chihuahuas Me queda Todo está en mis manos ¿O qué? Ayudar a Lenny Jalar Jalar Ok 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 Uy Se lo acuchilló Voy, voy, voy Necesito sacar el cuchillo ¿No? Sacamos el cuchillo Vamos en cuclillas Agachadito Changos me vio Jet Jet, jet, jet Ok Pistola Ya Valió Se acabó el cuchillo Caballeros Se acabó el cuchillo Ok Cabeza Bien Jet Pensé que podríamos Hacerlo todo en cuchillo Pero No se va a poder No ¿Qué hubo? ¿Murió? Sí Me parece que sí Pero hay otro ahí Ay Pero si Si le di en la cabeza ¿No? Yo vi clarito Como que si le di en la cabeza Tengo que conectar el control Se me olvidó Espérenme Espérenme Ya, ya lo conecté Ok Yo conecté el cable Quien tuvo la culpa De que no explotara Creo que es una cosa Que nunca sabremos Posiblemente si fui yo Casi estoy seguro De que si la culpa La tuve yo Normalmente Estos juegos Comienzan Porque la riegas Y ya decía yo ¿Dónde está mi regazo? Aquí está Justamente Tenemos que brincar Híjole Ahí hay otro Ok Híjole No le puedo apuntar ¿Por qué? ¿Por qué no le puedo apuntar? No le puedo apuntar ¿Sí le di? ¡Ay, sí le di! ¡No manches! ¡Sí le di! No sé ni cómo En el puro vaso Le atravesé el hígado No sé El riñón Algo Ok ¿Va alguien? Sí, pero ¿por qué no le doy En la cabeza? Caramba Estas miras automáticas Me desesperan Pero lo malo es que La mira tampoco es acá Como que muy chida No le vi No le vi No, definitivamente No me acomodo Con la mira de La mira automática Se supone que los fija Pero en serio Que no me acomodo Me desesperan Los juegos que tienen Mira automática Por eso siempre Se las Se las quito Porque cuando se trata De precisión Ándale Ahora sí me sale Nada más me tengo Que acostumbrar Y listo Ándele cabezón Uno en el ojo Le atravesé la oreja Creo Falta uno ¿Listo? Falta uno Falta uno Ahí viene uno Eso Eso Ahí viene otro ¿Por qué bajan tantos? Caramba ¿Cuántos venían en el tren? ¿Cuántos venían en el tren? ¿Quién sabe? Ah caray Escuché un disparo Muy cerca Muy muy cerca ¡Ah! Y lo mataron No Se adelantó demasiado El niño ese Entonces la misión principal Es defender al niño Al muchacho este Ahí va Eso Vamos 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 Porque si me lo matan Pierdo de todos modos Así que Eso Se murió Ahora sí se murió Vamos Uno en la cola En la espalda Es que este Este ni siquiera Se pone a cubierto O sea Está bien menso Por eso lo matan Se mueren No es mi culpa ¿Por qué pierdo caray? Ahí va No menos Perverso Recargar arma Recargar arma Disparenme a mí Sopecos Dele Ahí hay uno Le di Pero no murió Le di Sí murió Ahí está Pelón Vamos ¿Ese va a caballo? No Creo que son nuestros Compañeros Ya Ya llegaron Uf Si tuve yo la culpa ¿No? Hola ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Preguntas por eso. ¡Nos estamos abriendo esta puerta! ¡Fuera! ¡Tres, dos, uno! Parece que nuestros amigos han ido a la luz. ¡Aquí a los un poco! Ok. Bueno. ¿A qué le estamos disparando? No estoy seguro, pero... ¡Pues disparémosle! ¿Ya qué? ¡Eso es suficiente! Mr. Williamson, dame al Mr. Morgan y al Mr. Smith un dinamite. Estos dos chicos van a abrir esa puerta. Ahí voy. A donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Colocar la dinamita. Presiona triángulo para encender la mecha. Ahí va. Y nos echamos a correr, ¿no? Corre, 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 corre. Cúbranse. Cúbranse. Agáchense. Si se puede. ¡Ahí va! ¡Ahí va! No creo que sean los únicos, ¿eh? Tiene que haber alguien más. Tiene que haber alguien más. ¿Yo tengo que entrar también al tren? Sí. Ve al vagón privado. Subimos. De un salto. Saqué el tren. Oye, ¿podríamos robarnos el vagón para vivir aquí? Estaría buenísimo, ¿eh? ¿Qué es esto? Requitar, agarrar, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? Oh, 25 dólares, no manches. Supongo que era mucho en aquel entonces, ¿no? Ya fue todo. Fue todo lo que había aquí. Inspeccionar, ¿qué es esto? Aquí hay algo. Pero no estoy seguro de lo que es. Ah, leer. Disestimado Levíticos, gracias por el telegrama, bla, bla, bla. Son cosas que no importan. Supongo. ¿Pods? No creo que así. Aquí. Aquí hay una botellita de algo. También me la voy a llevar. Y aquí debe haber bastantes cosas. Mira, hay un puro aquí. Ese supongo que me lo robo. Pero lo importante debe ser el dinero. ¿Dónde está? No veo dinero por ningún lado, ¿eh? Nada. Abrir. Ah, hay una caja. Uy, esta no la había visto. ¿Qué es esto? ¿Dinero? Creo que sí, había dinero. ¿Y en el otro también? Cerrar el gabinete. No, en este no había nada. Ay, es que estos chavos lo saquearon todo de ahí, de la caja fuerte. Con razón, a mí me dejaron lo demás. ¿Qué te encontraron? ¿Los? 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 Oh, claro. Cuando te vuelves, vamos a ir adelante. ¿El resto de ustedes? ¡Vamos a ir! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Decisiones! ¡Decisiones! Encárgate de los guardias. ¿Apuntar con la mira? ¿Amenazar? Ok. ¡Vámonos en el tren! ¡Quiero! ¡Aquí! ¿Alguna idea brillante? Yo maté a todos los tres. Así que comporta. ¿Puedo sacar mi arma? ¡Súbete! ¡Súbete! Ok, testé. Vean la locomotora para... Y si mato a alguno de ellos... ¡Qué hubo, le! ¿Se calman o qué? Eso, así me gusta, quietecitos. Ahora, tenemos que subir al vagón... Que está hasta delante, chihuahuas. Tengo que ir hasta delante. ¿Qué es esto? Un muerto. A ver, vamos a saquear este. Puede que tenga algo... Que me sea un poquito útil. Tenemos que llegar hasta donde está la locomotora. Claro, si no es que se salieron del tren mientras yo iba corriendo para acá, ¿no? Bien pudieron haberse escapado si tuvieran algo de cerebro. Pero creo que no lo tienen, así que yo me encargo. Subimos por acá. Llegamos aquí y arrancar el tren. Yo me subo a mi caballo y regresamos felices. Los pude haber matado, pero no. No, no, no. Soy buena persona. Solo robo porque hay crisis, ¿no? Solamente robé. Robé porque hay necesidad en mi pueblo. Tenemos que cazar venaditos y esas cosas para sobrevivir, entonces... Pero mala persona no soy. Digo, así me descabechó un montón de tipos ahí, pero... ¡Ellos dispararon primero! Es muy diferente. ¡Ellos dispararon primero! ¡Ellos dispararon primero! ¡No hay problema! ¡As long as we keep our noses clean! ¡Well, then let's go! Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's going wrong with old Dutch. Música, perdonen. Perdonen, pero es que ya saben que la música significa copyright. Y tengo que bajarle lo más que se pueda el volumen. Aunque creo que la de las cinemáticas no cuenta, ¿eh? Esa sigue sonando. Y yo tengo que estar hablando como idiota nada más para que la música no suene y no me vayan a caer con un extraigo o con copyright y todo eso. La cuestión aquí es que ya nos vamos de este territorio que es nevado. Posiblemente ya nos vamos a... Ahora sí a un lugar que podemos explorar libremente, donde no esté nevado y todo. Que es como se veía en el trailer y en el gameplay del juego, ¿no? Cuando lo presentó Rockstar la primera vez. Si ahorita están escuchando la música en mudo es porque tiene copyright, ¿no? Aunque trataré de ponerla, pero lo más bajito que se pueda. O la reemplazamos por otra del viejo este, da igual. Eso es lo de menos. Ah, misión cumplida. Estas misiones son bastante largas nada más por los viajes. En sí, la misión en sí no es larga. Lo que es largo es el viaje que tienes que hacer al desplazarte de un lado a otro. Y esas cosas, ¿no? Invitando whiskeys a la banda. Porque ya tenemos dinero, ¿no? ¿Qué más da si lo despilfarramos un poquito? Es más, vénganselo a gastar a México. Ahí, ahí tequila. Con eso, Laraman. ¡Oh, qué bonito territorio! ¡Uy, este lugar sí me gusta para que veas! Mantén presionado X para igualar la velocidad de la caravana. Ok, lo mantenemos presionado. Igual como si fuéramos a caballo normal. Presiona repetidamente para acelerar. Si le doy así, acelero un poquito más. Aunque como llevamos una carreta llena de cosas, creo que en este punto da... Da exactamente lo mismo, ¿eh? ¡Pácanos del arroyo! ¡En eso estoy! ¡Espérenme, señor! ¡Ahí voy! ¡Listo, desatorados! ¡Ay, no manches! ¡Me llévala! Ok, let's take a look. ¿You all right back there? Does everything look all right? Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. Mm-hmm. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back out there. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying... Don't say less. Take the wheel up. Ahí va. Listo. La rueda está puesta. Colpa la rueda. Trancazo. 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 Listo. 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 Gracias, muchachos. Gracias por el empujón. Volvemos a cargar todo y se... No. Indios. If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on. Let's not push our luck. What happened? Well... Get in. I'll tell you. Okay. Creo que vienen en son de paz, eh. Ya, por fin llegamos. Vaya. Creo, eh. Ni siquiera estoy seguro si ya llegamos. Pero van bastantes minutos de viaje. Bastantes. Just some gyro and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah. You can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Oh, okay. Thank you. ¿Qué me dio? Ginseng por cinco. No sé qué carambas por cinco también. Me dio unas hierbas. Supongo que son para hacer algo medicinal. Bueno, para hacer el menjurje que él estaba haciendo, no más bien. Híjole, ahora sí le puedo acelerar. Vean, no podía acelerar la carreta hasta ahorita que ya llegamos a este sitio. Supongo que a partir de aquí ya estamos cerca de llegar al territorio. De hecho, en el mapa ya aparece como que un territorio al que puedo llegar. Híjole, a ver si no se me vuelve a salir otra vez la llanta de la carreta. Porque entonces ya valió. Ya llegamos. Ya llegamos por fin. Here we are, gentlemen. Home sweet home. Oh, yeah. Oh, yeah. Hogar. Dulce hogar. You were alone, Hosea. This place is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were on to something big. Then Micah got you all excited about that ferry and... Here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck east of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, you know, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. Now, I know that things have been tough. But we are safe now. And we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now, get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town. All mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, uh, we need food. Real food. That means every day, one of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now, be sensible out there. Mm, don't have dinero. Now, the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Like, like... En la tienda puedes dormir, restaurarte y cambiarte de ropa. Ahora sí, creo que oficialmente... Capítulo 2. Horshow... Horshow... Show? Show? O que sea. Este ya es el capítulo 2. Y a partir de este punto, creo que ahora sí podemos tener nuestro libre... Libre viaje por el mundo. Un par de semanas después. Ahora sí podemos viajar por el mundo libre. Ganaste un trofeo. De vuelta al lodo. ¿Qué pasó en Blackwater? Arthur? José. Yeah. Come, bebe y descansa para conservar tus mucos. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money on his face. Thank you. Aquí está, mira. Cámara. Oh, Arthur, my boy. My dear boy. No me... No me hable, señor. Ahorita estoy tomando fotos. Bien piratas, pero fotos. Ah, no. Sí se arreglan las fotos. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. Mmm. Para eso me quitó mi tiempo, señor. Yo haciendo la de fotógrafo profesional y usted nada más regándola. Chihuahuas. ¿Puedo hacerme una selfie? Tomar foto. Activar bloqueo de enfoque. Zoom. Ver fotos. Nah, no puedo hacer... No puedo hacer selfie. ¡Quítese, señor! Chihuahuas. Pues sí, toma las fotos, ¿eh? Ver fotos. Puedo ver... Ah, y se suben a Social Club. Oye, pues qué buena onda. ¿Saben qué? Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Y como se los dije al principio, si yo veo que Red Dead Redemption 2 sigue teniendo bastante apoyo. Que hay mucha gente que lo está viendo y que lo quiere ver. Pues voy a seguir subiendo gameplays de Red Dead Redemption 2. Y no, pues tristemente quedará cancelado. Al igual que Shadow of the Tomb Raider. Que pues por la falta de apoyo y porque no mucha gente lo veía. Quedó cancelado y son juegos que se disfrutan mucho, ¿saben? Entonces, ya sea que lo suba o no lo suba. Yo igualmente me lo voy a pasar fuera de cámaras. Y lo voy a disfrutar bastante. Así que, señores. Muchas gracias a todos los que dejan su apoyo en cada uno de los videos. Un abrazo enorme para todos ustedes. Son grandes. Son los mejores. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! No puedo saltar ni nada. Qué triste es la vida. Qué triste es la vida de este men. Bueno, sacaré los binoculares otra vez. Y no puedo cambiar armas. Supongo que porque estoy en el campamento. Ya cuando salga del campamento, entonces sí. Sí quitamos esto, ¿no? No puedo correr ni nada. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿No puedo ir al mundo libre aún? No me digan eso. No me digan eso, por favor.